¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cabrón! ¡¿Por qué no me quedó?! ¿Eh? ¡Esto no me gusta! ¡Ah, hola! ¿Qué es mi amigo? ¿Quién parece mi nueva tonografía? ¿Está muy contento? ¿No tienes idea del asustroso poder que ahora tienes? ¡Claro que yo sí! ¡Jajaja! ¡Yo no lo tomé! ¡Yo soy el rey! ¡Solo el rey puede tener un poder tal! ¿Quién es? ¡Una vez! ¡Una sola fría! ¡Y! ¡Mucho por la noche! ¡Ah! ¡Ahora quiero un copilachino! ¡Ajá! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Me daré la copilachina! ¡Me daré la copilachina! ¡Uy! ¿Por qué se ve de tanto? ¡Puncho una corona pulchona! ¡No! ¡No toquen eso! ¡Shh! ¡No! ¡Me estás interesando mis concentraciones! ¡¿Dónde está mi chamzue?! ¡Si quieres verichina, tiene mucho tiempo que recorrer! ¡Bueno! ¡No voy a ser ángal! ¡Hay más interesantes! ¡Si! ¡Si! ¡Si tienes muy nueva corona mágica! ¡Ahora haces todo por mí! ¡Si! 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 ¡Seguridad laboral! ¡Si! 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 ¡Si!